En el fútbol se gana, se empata y se piata. Y naturalmente, lo que analizamos es cómo se gana, cómo se empata y cómo se piensa. Nada más. Pero, preocuparme así por cuatro empates. No, tampoco. Una liga muy exigente. Y a veces el hino se rompe por lo más sencillo, por lo más delgado. Porque es muy difícil que puedas tú como directivo llegar y despedir a cinco, siete, ocho jugadores. Entiendo también que muchas veces el directivo, con el apoyo que nos da, nos da la oportunidad de elegir a los jugadores y esperar ciertos resultados. Pero, como mencionabas, es una liga muy exigente dependiendo de los equipos más. O sea, es una lástima que este tipo de situación pase. Pero, nosotros que somos entrenadores sabemos perfectamente que esta silla es paciencia. Y debemos de estar preparados. Yo siempre he mencionado que somos dependientes totalmente del resultado que saquen los jugadores en la cancha. Mientras ellos estén bien y hagan bien las cosas, uno se puede mantener. Al momento que las cosas en la cancha no salgan, pues se tiene que buscar un responsable. Y a lo mejor lo tenemos que pagar.